Este sábado 5 de septiembre, a los compas les toca cuidar un perro yeyye ¡Corre por tu libertad, Nicki! Después del éxito, te traemos más situaciones de oficinas públicas Y esto, tampoco fue conmigo Y viene nuestro nuevo segmento de parodias Hashtag, si fuera en Panamá Honorio desde Calle 7 VIP, Figueroa Mayani, Notilocas Venenosas y mucho más ¿Quién te ve? Errores cometidos, siempre sanan con perdón